El analista Javier Torres advirtió el peligro de la injerencia del narcotráfico en las elecciones municipales en localidades de la Sierra y Selva Central, indicó que ello se desprende de algunos crímenes que se han venido suscitando durante la campaña. En la selva y Sierra Central, las elecciones regionales y municipales evidencian la infiltración del narcotráfico en la política, ello mediante el financiamiento de las campañas electorales en algunas agrupaciones de Huánuco, Ayacucho y Ucayali. El analista Javier Torres advierte de la falta de control al respecto. Mientras sigamos con este esquema de financiamiento privado en el Perú, cualquiera puede financiar un candidato y eso se presta a cualquier tipo de alianza, y eso sí es bastante serio. Entre los últimos casos de violencia en las campañas políticas, Torres señaló que la muerte de Violeta Garay, candidata al gobierno de Huánuco, habría sido provocado por la influencia del narcotráfico. Asimismo, se refirió a otros casos. En el caso del alcalde de Surcubamba, en Tayacaja, Tayacaja es otra zona donde el narcotráfico también está activo, es una de las rutas del narcotráfico del BRAE, que sale del BRAE y entonces matan a un candidato. Puede ser que sea un problema entre dos candidatos nomás, pero el principal sospechoso es otro candidato. Finalmente, el antropólogo sostuvo que se deben buscar mecanismos para que el narcotráfico no siga penetrando en los espacios de poder en las regiones, particularmente en los valles cocaleros.